Me resulta admirable cómo han llevado todo este proceso, todo este dolor adelante. ¿Cómo se hace para transformar el dolor tan grande, creo que es el mayor, el de la pérdida de un hijo, como para no transformarlo en enojo, en odio, sino en algo casi positivo, como han hecho ustedes? En el caso nuestro, Lucas detestaba vernos tristes, detestaba vernos enojados, detestaba vernos caídos, y aún con su recurrente mal humor, siempre tenía una canción para su mamá en su casa, una canción para mí en la mía, siempre tenía, con las características de un adolescente, el mimo presente, y pensando en eso, yo creo que ni siquiera María Luján y yo hablamos ese tema así como lo estoy diciendo, pero yo sé que ella está coincidiendo conmigo. Y esa manera de Lucas de sostenernos, en su momento y a su manera, creo que ha sido uno de los principales motores, además de nuestra hija, nosotros tenemos una hija en común, otra... Y ahora tiene la edad que tenía Lucas. La hija que tenía Lucas en ese momento y que con sus 15 años y un poquito, tuvo un mazazo en la cabeza, y ella estaba y nos necesitaba. Y estaba Paz, que en ese momento tenía 4 años. La hija de Lucas. Y había que explicarle qué era lo que había pasado, cosa a la que yo no me animé, y sí María Luján. ¿Cómo le explicaste, María Luján? Le dije la verdad. La mamá de Paz no se animaba, y después de despedir a Lucas el sábado 25 de febrero, nos fuimos para el departamento donde vivían, ahí muy cerca del centro de Padua, y Paz hacía 3 días que no veía a su mamá, no veía a su papá, no veía a sus abuelos, a sus tíos, a nadie, no veía televisión, y con sus 4 añitos se daba cuenta que algo pasaba, porque nadie estaba, y estaba cuidado de unos amigos que trataban de que estuviera ajena, pero bueno, cuando me ve llegar, trae juguetes, no sé qué me quería mostrar, y le digo, vení, que la abuela quiere hablar con vos, mamá y la abuela quieren hablar con vos, porque tengo que decirte algo triste, y me dice, no, vamos a jugar, le digo, no, Pachu, vamos a hablar. Nos sentamos en el piso y fue creo que el momento más difícil para mí después de haberme enterado que Lucas estaba arriba del tren. Le dije, hubo un choque en el tren, en los trenes que toman la gente para ir a trabajar, tu papá estaba arriba de ese tren, hubo mucha gente que se lastimó, y Pasha empezó a decir, se le llenaron los ojos de lágrima, unos ojazos así tiene, y empezó a decir, mi papá no, ay, 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 abuela, mi papá no, y nada, esta abuela le tuvo que decir, sí, Pachu, papá estaba muy lastimado y murió. Paz lloró desconsoladamente y también Romina y yo, era difícil saber qué hacer, pero me parece que haberle dicho la verdad era lo que ella merecía. Nos abrazamos, a mí se me ocurrió decirle que lo que no estaba más de su papá era el cuerpo, que su papá estaba en todos los recuerdos que ella tenía, en todo lo que habían hecho, que seguramente ella tenía cosas que le había regalado Lucas y que bueno, y que en esas cosas él estaba, entonces ella fue a buscar juguetes, fotos, un montón de cosas, un saco en pleno verano y agarró un saco que le había regalado el padre, muy, muy top, así de animal print, y trajo todo eso y después pidió irse afuera sola y ahí nos asustamos con la mamá porque dijimos, ¿qué le pasará? Dejó de llorar y pidió salir al patio y que cerráramos la puerta y no teníamos ventana para ver qué estaba haciendo y no la escuchábamos sino nada y entra y entró con otra cara y entró con una sonrisa y entonces le digo, Pachu, ¿estás bien? Sí, abuela. Y le digo, ¿querés contarme qué hiciste? No. Y le digo, pero ¿por qué no nos contás? Porque tu mamá y yo estamos muy tristes y por ahí, si hacemos lo que hiciste vos, vamos a estar mejor. Y medio que le dio vergüenza y al ratito dijo, sí. ¿Sabés qué hice? Salí afuera y miré la estrella que más brillaba y vi que ahí estaba mi papá y le dije, te amo, pa. ¿No quieren salir? Y nos hizo salir y así hicimos. Te amo, Lucas. Y ahí decidió acompañarnos en la marcha que se estaba haciendo en Padua. Decidió venir, le dimos a elegir, le dijimos a dónde íbamos, que íbamos a un lugar donde todos los que habían conocido a su papá y a otras personas que habían muerto en el tren se iban a juntar para que nos viera todos juntos, para que nos viera abrazados, para que nos viera bien y ella dijo que quería venir, que la pusiéramos linda, que quería venir y allá fue sosteniendo esa vela que se le apagaba con el viento y que ella decía que era su papá el que estaba jugando. De ahí en más, Paz siempre supo la verdad y le ha preguntado y el abuelo le ha contestado que es un juez, que es un culpable, que es una víctima, que es una cárcel. Y Paz a los cinco años dijo que ella va a trabajar de justicia y hoy sigue teniendo presente a su papá y para mí Paz es parte de la fuerza que nos impulsa a seguir. Y digamos, historias como la de Paz se reproducen en cada familia, cada uno de nosotros, además de vivir la relación con Paz de manera diferente, cada uno y cada uno con cada hijo y cada hijo con cada padre y cada padre con cada hermano y así abierto, cada uno es una historia diferente. Cada una de las 52 víctimas tiene una historia detrás y cada sobreviviente también la tiene, les ha cambiado la vida para siempre. Y esto lo vivimos todos los días. ¿Y vos sabés qué? Es que Abby nos quiso explicar a nosotros lo mal que lo había pasado durante el juicio. ¿Vos sabés qué tuvo esa cara la durez? ¿Qué sintieron ustedes viendo a los acusados ahí, tenerlos ahí, mirarlos? Mira, yo no voy a perdonarles cada lágrima de Paz, cada lágrima de mi vieja que tuvo que pasar sus 80 años sin uno de sus nietos, cada lágrima de mi hija. Yo no se los voy a perdonar en la vida. Para ellos no hay ni perdón ni reconciliación. Pero no hay odio y no hay resentimiento. Lo que hay es memoria. Porque hay que construir desde la memoria. Porque Elia Espen, que tiene 80 y pico de años, madre de Plaza de Mayor Inglaterra, ayer estaba con 40 grados al lado nuestro. Y estaba Laura Ginsberg de la Masacre Impulna de la AMIA. Y estaba Nilda de los familiares de Cromañón. Y había montones de familiares de otras víctimas al lado nuestro. Se construye desde la memoria. Porque desde la memoria es la única forma de que las cosas no nos vuelvan a pasar. Nos pasa como individuos y nos tiene que pasar como sociedad. Y para que la memoria persista, no hay otra que ir con la verdad para adelante. Y en tanto y en cuanto la justicia nos dé respuestas, cada vez más va a ser importante mantener la memoria, mantener la justicia para evitar otras AMIAs, otros cromañones. Y el recuerdo a los pibes de cromañón hoy de todo corazón. Un abrazo a los familiares. Ni keibis, ni hebearas, ni onces, ni inundaciones de la plata, ni nada de lo que genera la corrupción que olvida al ciudadano. Pablo, yo a veces le pregunté a María Lujana en la mañana, ¿no? La verdad, me tocó estar ahí el día de la tragedia, el día que ustedes dan la primera conferencia cuando se confirma la peor noticia, y verlos en la primer marcha que hicieron, que está claro que Lucas, dentro de esas 52 vidas y de todas las vidas que se estaban peleando todavía, tuvo, digamos, el extra de esos tres días de suspenso espantoso que vivieron ustedes. Pero en la primer marcha yo vi en ustedes dos como un liderazgo. Los grupos humanos, digo, frente a la misma tragedia, siempre necesitamos gente que esté un paso más adelante. Y realmente era notable como uno ya veía que iban a estar así como llevando el barco de la causa de los... Por eso lo que les quería preguntar, ayer se pregunté a María hoy, digo, cuando llegaste, cuando se despidieron hasta del último ser querido, que por ahí estaba durmiendo con ustedes, ¿no? Y te acostaste en la cama. ¿Cuál fue la emoción, digo, de aquella primera marcha a llegar a este desenlace? ¿Qué les pasó a cada uno por lo suyo? ¿Ayer? Ayer, sí, ya con todo definido y cuando todo el mundo te acompañó y antes de todas las notas que hicieron hoy. Cuando volvieron a ser personas ustedes solos con ustedes mismos. Me dormí con la misma tranquilidad que cada día desde que empezó esta lucha, porque nos hemos entregado absolutamente a ella y entregarse a la lucha ha sido no olvidar todo lo que la vida nos da para tener fuerzas para esa lucha. Porque así como cada uno tenemos amores y tenemos vida y tenemos trabajo, fue imprescindible para poder volver cuando hubo que volver a la lucha. Quiero decir, al momento de tener que ponerle el cuerpo a la lucha efectivamente, el trabajo fue cotidiano, pero fue retomar desde los amores cercanos para recargarse y para seguir. Entonces, anoche, cuando me dormí al lado de mi mujer, me dormí con la tranquilidad que habíamos trabajado cuatro años con Mary Luján y el resto de los familiares para obtener lo que habíamos obtenido. Y me dormí con la sensación de que aunque falte mucho, logramos un montón. Y yo creo que la vida no es tan compleja. Yo siempre digo que todo lo que hice, lo hice por la formación que me dieron mis viejos, por el respeto a la memoria de mi viejo que me guía, de Lucas que nos sostiene, para Lara que es nuestra hija y para Paz que es nuestra nieta. Porque eso queda. Cuando no estemos, Paz sabrá que sus abuelos hicieron todo para que los responsables de haber matado a su papá terminasen presos, como se me decían, y que entregaron su vida al amor y por ella, por su tía y por su papá. La vida no es tan complicada. La hacen complicada los delincuentes y los asesinos. Agradecimiento. Agradecimiento también es algo que sentimos a todos los que nos han acompañado, a los que nos sostuvieron, a quienes han tenido de diferentes maneras. Yo agradezco a una cantidad de gente que nos marcó primero un camino, que nos sostuvo, que ayer sintió que esta lucha y que este resultado también era una victoria propia. Y la verdad es que tengo que tomarme dos segundos para agradecer a mi hija, Lara. Lara hoy a veces es mi mamá y me reta y me cuida. Y Lara ha tenido que aprender a convivir con dos papás diferentes. Hoy yo lo decía porque así lo creo, creo que Lucas, cuando se fue, parió dos padres, que son estos que hoy luchan. Y para Lara, aparte de no tener a su hermano, hoy convive con una mamá y un papá que tienen otro parámetro para medir lo que es la felicidad, que se rige por ahí con parámetros diferentes a los que uno tenía, ¿no? Que obviamente es lógico si uno no aprende estas cosas, si uno no entiende. Hoy con Lara tenemos el mismo carácter y siempre discutimos mucho y chocamos mucho, pero también está siempre la idea subyacente de que cuando nos saludamos no podemos estar seguras de que nos vamos a volver a ver. Porque eso nos pasó con su hermano. Y eso nos dejó un aprendizaje. Uno no está todo el tiempo pensando en eso, porque si no sería imposible vivir. Hilara tiene 20 años y sale y ahora que maneja se me va. Pero sí aprovechamos estar juntos y sabemos lo importante de decir que nos queremos ahora, que estamos y que nos tenemos. Entonces, yo quiero que mi hija sepa cuánto, cuánto la quiero y cuánto, cuánto siento el amor que nos tiene. Sí, yo también, hija. No te enganché. Lo que están diciendo. La verdad es que debe haber sido duro para ella ver, no solamente perder un hermano, sino ver a sus padres en este dolor. Y es verdad que los chicos se vuelven como sobreadaptados a la situación y tienen que sostener a veces a sus padres. Escribieron un libro. Vos escribiste un libro, ¿no, María Luján? Que tiene que ver un poco con la experiencia. ¿Sería una manera quizás de dejar registro? Fue la idea para mí, porque no pensé en hacer un libro. El libro fue para mí ordenador en un primer momento de lo que me pasaba. Me daba cuenta que esos tres días que dice Paolo, que fueron los peores, se me mezclaba todo. No sabía dónde había estado, cómo había llegado de un lugar a otro. Y me generaba mucha angustia no poder tener control de mis recuerdos, de que pasara el tiempo y de que esto fuera peor. Entonces decidí sentarme y escribir y ver dónde tenía huecos y lagunas, recurrir a la memoria de quienes nos acompañaban en ese momento. Cuando lo empecé a hacer sentí como una tranquilidad, me hacía bien escribirlo, me hacía bien ir ordenando. Y también me pareció que era bueno para que Paz, el día de mañana, tenga un registro en primera persona de cómo fue la búsqueda y cómo fue todo el proceso de lucha. Así que así escribía y escribía para mí, de casualidad. Después de dos años, se lo comenté a una escritora, una periodista con la que estuve un tiempito, y Leila Guerrero y ella me pidió leer. A mí me dio vergüenza cuando pude vencerlo. Le mandé el texto por mail y le dije, decime lo que te parece y ahí salió desde mis zapatos. El mensaje que diste de estar al día con los afectos me parece tan importante para aplicarlo a la vida. Yo pienso en la gente que está mirando del otro lado. Creo que contar en primera persona lo que a ustedes les tocó vivir, que es una de las 52 y tantas miles de historias que hay detrás de estas tragedias, que son tragedias justamente porque no son accidentes, porque podrían haberse evitado. Habla de tomar conciencia y de ponernos en el lugar del otro y tratar de entender lo que les tocó vivir.